¿Qué me hizo sentir? Porque somos tu mamá Sí, la gloria de queridí A darme cuenta, sí En realidad, mi amor Ya no quiero llorar más Aquí en mi soledad Lejos de ti mejor Siguen pasando tus días Y en mi soledad Y en mi soledad Y en mi soledad Yo nadie Creo que buscaré Alguien que sea mejor Y aunque No que te suena y 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